Ya sabéis que el día 6 de mayo tenéis una cita deportiva y solidaria. Y de aquí os animo porque aquí en este maratón todos pintamos mucho. Y ese día el evento solidario va a ir a favor de Aefat. Espero que vosotros participéis, competéis, compitáis. Y esa camiseta amarilla la puede aportar muchos corredores. Nos va a costar un euro y vamos a colaborar con Aefat. Anímate y desde aquí mucho ánimo. Gracias.